Una jornada de salud bucal se realizó en el Colegio Bautista de la ciudad de Usulután. Esta actividad fue ejecutada por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, beneficiando a todos los estudiantes de este centro educativo. Año con año se realiza esta campaña que dura una semana y el objetivo, según la médica encargada, es claro. Como consideramos que la salud bucal es parte de la salud en general, queremos contribuir un poco a mejorar la salud en general de todos los pacientes. Nosotros tratamos de llegar a nuestros pacientes e incluso a los no asegurados a través del trabajo comunitario. Esta es la doceava semana de la salud bucal y todos los años hay un gran esmero porque este evento sea de beneficio y llegue a muchos. Para esta profesional de la salud, los niños deben poner énfasis en la limpieza bucal porque les permitirá evitar contraer cualquier tipo de enfermedad vía oral. La mayoría de centros escolares que nosotros visitamos se trabajan justo con este tema. Bueno, la salud bucal, como les decía, es parte de lo que es la salud en general y pues que debe ser prioridad, atenderse dos veces al año al menos de la parte clínica, médica, y también su higiene diaria que no debe faltar. Este es el inicio de una campaña bucal que el Instituto Salvadoreño prevé que dure hasta el 28 de septiembre en los diferentes centros educativos de la ciudad de Usulután. Campaña que, por cierto, tiene como lema Trabajando en equipo para crear sonrisas saludables. Informó para Noticieros Sucesos, David Cruz.